Entendemos que forma parte de un proceso que estamos atravesando, que con la realidad del aumento de la vacunación, la disminución de la cantidad de contagios que está atravesando el país. Entendemos que, bueno, que se está analizando esto. A lo largo de esta semana va a haber más reuniones. Entonces, obviamente desde el sindicato lo que vamos a estar siempre atentos es a la seguridad tanto de los alumnos y alumnas como de todos los trabajadores de la educación en los establecimientos. Y esto tiene que ver, bueno, obviamente con lo que se está analizando que como primer punto tiene el tema del distanciamiento, ¿no? Porque, bueno, habrá que tener en cuenta los tamaños de los salones. Por eso, bueno, también se están estudiando otras alternativas. Que por ahí no es solamente, digamos, aunque sean en grupos, digamos, como se está trabajando ahora, pero poder agregar por ahí algunos jóvenes o niños más a esos grupos, ¿no? ¿Cómo se está desarrollando hoy la actividad? Mirá, en la mayoría se está trabajando, se sigue trabajando con grupos o burbujas. Pero en algunos establecimientos que dan las dimensiones de los salones, porque hay que tener en cuenta la ventilación, el distanciamiento y demás, también se está trabajando con asistencia programada, que es, digamos, el tema de la burbuja, pero a esa burbuja se le van agregando, por ejemplo, dos alumnos más o tres alumnos más que van rotando a lo largo de la semana y entonces se pueden ir agrandando, digamos así, los grupos o burbujas. Por eso digo, va a haber que estudiarlo para, bueno, más que nada por las dimensiones de los salones y que se mantenga el protocolo, que también tenemos entendido que obviamente se va a volver a analizar seguramente, porque, bueno, todo esto, como decimos, forma parte de un proceso en el cual tiene que ver la salud y las condiciones laborales. ¿La campaña de vacunación va a acelerar a que todos puedan volver a clase? La campaña de vacunación, bueno, acá en Mar del Plata, ya el 95% están vacunados, así que, bueno, entendemos que sí, y al disminuir los casos, como estamos viendo, obviamente hay que volver a analizar y volver, digamos, a trabajar sobre este protocolo, si es que hay que ajustarlo o no, teniendo en cuenta, obviamente, las condiciones de salud y de higiene. ¡Gracias!